Hay una mujer, una mujer muy especial Muy especial, la conocí cuando cumplí los seis Y ella no sé, no tiene edad Tenía tanta paz en su mirar, que me robó mi corazón Más de repente yo la vi llorar, y al preguntarme contestó Es que mis hijos ya no se aman más Es que cansada estoy de suplicar Diles que lucho por su salvación Diles que soy la reina de la paz Diles que ya sufrí un dolor muy cruel Que ya no quiero pasar otro igual Bajo la cruz un día lloré y lloré Perdí a mi hijo mío, yo callé por humildad Más allá desde los cielos en que estoy En oración por ti yo estoy Dividiéndole paciencia a mi Señor Y que les cambie el corazón Me dijo que el final se acerca ya Que no quería vernos sufrir Soy su madre y quiero vernos en mi paz Mientras volví a repetir Es que mis hijos ya no se aman más Es que cansada estoy de suplicar Diles que lucho por su salvación Diles que soy la reina de la paz Diles que ya sufrí un dolor muy cruel Que ya no quiero pasar otro igual Bajo la cruz un día lloré y lloré Perdí a mi hijo y yo, yo callé por humildad Es que mis hijos ya no se aman más Es que cansada estoy de suplicar Diles que lucho por su salvación Diles que soy la reina de la paz Diles que ya sufrí un dolor muy cruel Diles que soy la reina de la paz Diles que soleré y lloré y lloré y lloré y lloré